La ofrenda de los príncipes Este capítulo trata de las ofrendas de los príncipes. Los príncipes de Israel eran los jefes de las diferentes tribus. Sus nombres ya fueron dados en Números capítulo 1 y también en Números capítulo 2. Primeramente trajeron una ofrenda de seis carros cubiertos y doce bueyes. Moisés los repartió dando dos carros y cuatro bueyes a los hijos de Gerson y a los hijos de Merari dio cuatro carros y ocho bueyes para ser usados en el transporte de su parte de los utensilios del tabernáculo. No cedieron carros ni bueyes a los hijos de Coat porque ellos llevaban su carga preciosa de utensilios sagrados sobre los hombros. Los príncipes de las tribus trajeron ofrendas en doce días consecutivos para la dedicación del altar. El total de las ofrendas se da en los versículos 84 a 88. Al terminar con la ofrenda, Moisés entraba al lugar santísimo y oía la voz de Dios que le hablaba de encima del propiciatorio, tal vez expresando satisfacción con las dádivas de los príncipes. Recuerde que aunque Moisés era de la tribu de Leví, él no era sacerdote. Sin embargo, Dios hizo excepción en su caso, no solo autorizándole para entrar en el lugar santísimo, sino exigiendo que le hiciera. Eso puede ser encontrado en Éxodo 25, 21 al 22. Observe que aunque las ofrendas son todas idénticas, su recuento se repite en detalle para cada una de las tribus con las mismas palabras, para que no pase desapercibido ningún detalle. Eso me enseña lo siguiente. Por insignificante que parezca lo que ofrecemos a Dios, si lo hacemos de acuerdo con nuestras posibilidades y de acuerdo con la voluntad de Él, estemos seguros de que ha de quedar registrado en los cielos. Disfruta de un día bendecido por nuestro Dios.